Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha continuado lloviendo en todo el oriente del país, sin embargo, la mayor parte de la lluvia ocurre en el extremo nororiental. Fíjense en esta imagen de satélite cómo Cuba queda sin nublados prácticamente y la nubosidad de la lluvia está sobre la española. La vaguada en niveles medios y altos continúa sobre el Atlántico noroccidental y bueno, muy cerca y sobre Puerto Rico y la española. Y sobre territorio nacional, la influencia anticiclónica, temperaturas estables, baja probabilidad de lluvia. Esa será la tónica de las próximas horas. Vamos a tener una tarde parcialmente nublada en todo el territorio nacional, ocasionalmente nublada en alguna localidad, pero con muy baja probabilidad de lluvia esta tarde. En la noche, disminución gradual de los nublados, muy poca la nubosidad. Algunos nublados parciales en zonas de la costa norte de la mitad oriental, pero muy baja la probabilidad de lluvia. Temperaturas máximas con valores desde los 29 grados hasta los 32 grados en casi todo el territorio nacional. Puede ser más fresco el ambiente en zonas del occidente y del centro hacia la costa norte, donde la mínima pudiera o la temperatura máxima pudiera ser más baja. En cuanto a la noche, bueno, los valores de temperatura entre 23 y 26 grados Celsius, algún valor inferior localidades del interior y sur del occidente del país, pero realmente las más altas pudieran estar en el oriente del país, donde puede llegar hasta 25 grados en Santiago de Cuba. Los vientos variables débiles, pero en horas de la tarde pasarán a soplar débilmente de región norte en zonas de la costa norte con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. La mar tranquila en todos los litorales. En resumen, mis amigos, poco cambio en las condiciones meteorológicas para hoy. Un ambiente bastante estable, fresco, con muy baja probabilidad de lluvia. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz y hasta mañana. ¡Gracias por ver el video!